Para convertir tu pasión en tu profesión, simplificándolo mucho, en un formato muy breve por mi experiencia, voy a hablar de tres tipos de inteligencias. Evidentemente hay un proceso, hay una hoja de ruta que todos podemos seguir, pero vamos a simplificarlo en tres inteligencias. La primera yo le llamo la inteligencia espiritual, que lo más fundamental es descubrir tú quién eres, quién eres más allá de todo el condicionamiento social y familiar, de la sombra de papá y mamá. O sea, ¿quién serías tú sin todo el proceso de adoctrinamiento y de condicionamiento? ¿Quién serías tú si hubieras nacido en otro país y también le quitaras toda esa parte de cultura? O sea, lo esencial que no cambia. Te tienes que comprometer con reconectar con esa esencia con la que naciste y empezar a vivir desde ahí. Y desde ahí ya verás que hay una fuente inagotable de pasión, de talento y de creatividad y de inteligencia que te va a permitir mirar el mundo del mercado laboral con otros ojos. Inteligencia espiritual es saber quién eres y para qué estás aquí. ¿Cuál es mi verdadero propósito de vida? ¿Cuál es la razón de ser de mi existencia en lo profesional? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo que me lleva a levantarme por las mañanas con agradecimiento y con entusiasmo? Si no has descubierto este, este es tu principal trabajo. Y ahí la herramienta que recomiendo es autoconocimiento. O sea, invierte en conocerte, en mirar hacia adentro para desprogramarte, descondicionarte y vaciarte de todas las tonterías que nos hemos dejado meter por esta sociedad obsoleta para que en ese proceso de vacío, paradójicamente, te empiezas a sentir lleno por ti mismo. Y empiezas a reconectar con eso y empiezas a mirar con otros ojos. Inteligencia espiritual. Porque al final es reconectar con la semilla. Es decir, si tú eres una semilla de manzana, no esperes cosechar frutos de pera. ¿Me explico? No. Entonces, hay muchas personas que se dedican a profesiones que no tienen nada que ver con ellos y, por tanto, no vibran. No pueden aportar mucho valor. De hecho, separan lo profesional de lo personal. No, no. En la era del conocimiento en la que estamos, tu trabajo, tu profesión, tiene que ser un reflejo del ser humano que verdaderamente eres. Porque si no, desde mi punto de vista, difícilmente podrás aportar el enorme valor añadido que vas a tener que aportar para tener una fuente de ingresos continuada, ¿no? Inteligencia espiritual. Y además eso le da un sentido trascendente y disfrutas enormemente, ¿no? O sea, el dinero ya es como si el tiene que pagar, ¿no? Por esto. Crea riqueza el dinero bien como resultado. Segunda inteligencia fundamental. Inteligencia financiera. Inteligencia financiera. Nos hemos puesto un poco hierbas al principio, ¿no? Espiritualidad, pero no. Los pies en el suelo. Pero vivimos hoy en día en un sistema monetario. Funciona a través del dinero. Todos somos esclavos económicos. Hemos de sufragar nuestro estilo de vida. Cada uno el suyo. Entonces estamos peleados con el dinero. Estamos en guerra. O sea, conscientemente queremos ganar dinero, pero subconscientemente estamos peleados porque nos han vendido una idea de que los ricos son malvados, el dinero corrompe, es la raíz de todos los males. Y esto es una creencia que está muy arraigada. Tú no ves el dinero como es, que es un trozo de papel con unos sellos oficiales y colorines. No, no. Tú ves el dinero como tú eres. En función de las creencias y pensamientos muy subconscientes que no son tuyos, que tienen que ver con la herencia económica de lo que has tomado en casa. Sobre todo de tus padres, ¿no? En la infancia. Entonces es fundamental hacerlas paz con el dinero. Ver el dinero como un medio de intercambio neutro. Ver el dinero como energía. Hay muchas personas que hoy en día están dedicando 8, 9, 10, 11, 12 horas toda su energía vital a cambio, oye, de esa energía. Es un trueque. Yo pongo esta energía y me lo devuelven esta energía. Y con esta energía, ostras, pues la utilizo para construir mi estilo de vida de pagar la vivienda, la luz, el agua, la alimentación, que es otra fuente de energía. O sea, veamos el dinero como, oye, lo que estamos haciendo para obtener energía. Y además, ¿dónde ponemos nuestro dinero? Están nuestros valores. O sea, lo más importante es, ¿qué hago yo para ganar dinero? ¿Dónde lo estoy gastando? ¿Cómo lo administro? ¿Cómo lo gestiono? Y dejar de estar peleado. Porque, oye, si eres poeta, ahogar dinero o filósofo, dedícate a crear riqueza, a resolver problemas. Que tu objetivo nunca sea ganar dinero. Ganar dinero como objetivo alude a la mente pobre, enferma, que caerá en la codicia y la avaricia. Y nunca tendrá suficiente de dinero porque el dinero no da la felicidad. Pero si tu objetivo es crear riqueza, resolver problemas, el dinero llega como resultado. Entonces, claro, hay personas que están empezando a ganar mucho dinero, ¿por qué? Porque están ayudando a mucha gente, porque están resolviendo muchos problemas. Y claro, estimula tu mente a decir, ¿cómo puedo ayudar a más gente? ¿Cómo puedo resolver más problemas? ¿Cómo puedo ser más valioso y aportar más valor? Eso es lo que te va transformando en relación con quien soy y cuál es mi propósito de vida. Y de repente, ostras, ese dinero llegará como resultado y me hará mucho más libre. Porque somos esclavos. El dinero es lo que quita la sonrisa a muchas personas por la mañana. Es lo que impide a muchas personas dormir por la noche. Porque la mayoría de nuestros problemas son problemas económicos y financieros. La mayoría de personas, de instituciones y de empresas, están en deuda. Es decir, la deuda es igual a la esclavitud. Con lo cual, desde mi punto de vista, para las personas que entramos en el camino de la espiritualidad, de la responsabilidad personal, del autoconocimiento, es fundamental conocerte a ti mismo a través del dinero porque nuestra vida se rige en un sistema monetario. Y además, desde ahí también adquieres una actitud emprendedora. No una actitud pasiva de que otros te dicen lo que vales y tu horario y lo que has de hacer. No, no, no. Es que tú puedes empezar a tener diferentes fuentes de ingresos, diferentes tipos de clientes. Claro, te vas abriendo una nueva forma de estar en el mundo. Empiezas a percibir el estado de otra manera, los impuestos. Claro, tu vida empieza a experimentar algo, un cambio radical interno. Y eso te conduce irremediablemente hoy en día a la tercera inteligencia para poder convertir tu pasión en tu profesión. Y esto igual es para unos privilegiados, que es para aquellas personas que se han dado cuenta que venden conocimiento. Es decir, el mundo está compuesto por átomos, cosas físicas, ¿no? Y la mayoría de trabajos, negocios, empresas, pues comercian cosas físicas. Pero ahora, gracias a internet, en el reconocimiento, también estamos consumiendo bytes. O sea, estamos consumiendo cosas que no existen. Como por ejemplo ahora mismo este vídeo. Este vídeo carece de tangibilidad. Tú estás delante del ordenador, en una pantalla, y has pulsado el play y lo estás viendo, ¿no? Con lo cual se abre un nuevo horizonte de productos y servicios digitales que se pueden escalar. Es decir, este vídeo lo estamos haciendo ahora, pero lo van a ver miles de personas. Pues claro, si tú sabes quién eres y para qué estás aquí y has hecho las paces con el dinero y te enfocas en crear riqueza y ver el dinero como energía que llega como resultado y tienes muy clara cuál es tu propuesta de valor, para qué sirves, cuál es tu talento, qué problema resuelves, hay un tercer paso que es una inteligencia llamada tecnológica, que está relacionada, pues igual, con el marketing digital. Es decir, ¿cómo puedo ahora mismo llegar a todas esas personas que tienen una necesidad, que tienen un problema y que resulta, ostras, que por la historia de mi vida y por todo lo que he ido aprendiendo, yo ahora mismo puedo aportarles valor? Entonces claro, es fundamental entender y también hacer las paces con esa palabra también muy prostituida que es el marketing, encontrar formas de comunicación, de comunión, de relación, para que un montón de personas que tienen problemas y que están dispuestas, como lo hacemos todos, a pagar para solucionarlos, pueda encontrarnos en este universo online, digital, virtual, para que oferta y demanda se encuentren y ambos puedan experimentar una sensación maravillosa de agradecimiento, qué maravilla poder te ofrecer esto, qué maravilla poder recibir esto y cómo ese proceso nos ha generado un valor, un intercambio positivo. Y fíjate qué bonito, sin necesidad de intermediarios de la área industrial. Bancos, grandes empresas, Estado... Ahora hay unos nuevos intermediarios. Bueno, pues como son las plataformas digitales, Amazon, PayPal... Intermediarios siempre van a haber, pero por lo menos, cada vez van a minimizar su impacto y su poder para que personas como tú y como yo podamos aportarnos valor y enriquecernos de ciudadano a ciudadano. Con lo cual, inteligente espiritual, inteligencia financiera, inteligencia tecnológica y todo esto, bueno, pues hay un colectivo que se está llamando los nómadas del conocimiento, los nómads, que son personas que desde mi punto de vista, bueno, pues si tú encajas con ese patrón, pues tienes un océano de abundancia infinito. ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad de eso que ofreces, de compartirlo con millones de personas. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y en mi página web, borjavilaseca.com, podrás disfrutar de más recursos gratuitos relacionados con el apasionante viaje del autoconocimiento.